En su calidad de director de protección civil del estado, Antonio Caldera, informó que se registrará tiempo estable en Zacatecas. Será hasta el fin de semana cuando se tenga presencia de lluvia importante. Tiempo estable, hay nubosidad, pero esto es por entrada de humedad del Pacífico, hay una baja presión. Se espera hasta el fin de semana lluvia importante. Por el momento no hay actividad en el Pacífico, solamente la entrada de humedad y una baja presión. También estará con lluvias aisladas, principalmente en el sur del estado. Para las siguientes horas se espera un aumento de temperatura. El promedio será de 24 grados con una mínima de 12 grados centígrados. Bueno, se espera un ascenso importante de temperatura, no muy marcado como arriba de 28 grados, pero sí arriba de 24 grados, una mínima de 12, es en promedio. Tendremos en el sur del estado, pues bueno, arriba de 29, 28 grados, es la máxima que se pueden alcanzar. La zona metropolitana se espera a tiempo seminoblado, ha despejado, con una máxima de 24 y mínima de 12. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.